¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Celé, chelé! ¡Ese rito que haces hay! ¡Ese rito que haces hay! ¡En la palabra empieza! ¡Fuerza de allá! ¡Arresta, hijo! ¡Este va para ahí! ¡Se va! ¡Míntenselo! ¡Háblele! ¡Háblele! ¡Háblele por vida suya! ¡Ese es el pequeño perdero! ¡Ai, aí, aí! ¡Ese es el pequeño perdero! ¡Y señores! ¡Fuerza! ¡Fuerza de allá! ¡Fuerza de allá! ¡Ese es el pequeño perdero! ¡Ese es el pequeño perdero! ¡Aí se fue! ¡Ahí se fue! ¡Vamos, hermano! ¡Arresta! ¡Arresta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suéltasela! 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 ¡Y además! ¡Qué reparo! ¡Qué salida! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se fue! ¡Qué monta! ¡Qué toro! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!